El tiempo es el movimiento del pistón desde el punto muerto superior al punto muerto inferior. Cuando se habla de un motor de cuatro tiempos, significa que el ciclo del motor tiene cuatro tiempos. Un motor de cuatro tiempos de gasolina emplea combustión interna. Estos cuatro tiempos deben incluir los cinco acontecimientos clave comunes a todos los motores de combustión interna. Admisión, compresión, encendido, expansión y escape. Observemos un sistema. El tiempo de admisión empieza cuando la válvula de escape está cerrada, la válvula de admisión abriéndose y el pistón en su punto más alto, el punto muerto superior. Empieza a bajar, aumentando el volumen sobre la parte superior del pistón. Esto hace que la presión dentro del cilindro sea inferior a la presión exterior. La presión superior del aire exterior fuerza la entrada de la mezcla de aire combustible. El pistón alcanza el punto muerto inferior, la válvula de admisión se cierra y el tipo de admisión termina. Tanto la válvula de admisión como la de escape se mantienen cerradas cuando el pistón deja el punto muerto inferior. El pistón asciende, apretando la mezcla aire-combustible en un volumen cada vez menor que lo comprime. Este hecho provoca el aumento de la temperatura de las cargas de aire combustible, lo que hace que el encendido sea más fácil y la combustión más completa. Justo antes de que el pistón alcance el punto muerto superior se produce el siguiente acontecimiento clave, el encendido. El aire que se expande en el cilindro empuja el pistón dentro del cilindro. Se trata del tiempo de expansión que mueve el motor. El pistón se mueve ahora desde el punto muerto inferior al punto muerto superior. La válvula de escape se abre y el pistón empuja al exterior los gases sobrantes. Observemos el ciclo en funcionamiento. Admisión. Toma la mezcla aire-combustible. Compresión. Fuerza la reducción de la mezcla a un volumen menor. Trabajo y encendido. Se quema la mezcla bajo presión. La presión de los gases en expansión hace descender el pistón en una carrera motriz. Escape. El pistón asciende y expulsa los gases quemados de la cámara. Los cuatro tiempos suceden en este orden en cada uno de los cilindros del motor.